La noche del pasado 15 de abril, vía radio, operadores del Centro de Control y Comando C2 Oriente reportaron un robo con violencia a un establecimiento ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Juan Escutia. De inmediato, al lugar arribaron policías preventivos quienes aseguraron a un joven con pertenencias de los afectados. De acuerdo al reporte policial, se aseguraron seis teléfonos celulares de diferentes marcas, dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego. De acuerdo a un trabajador del restaurante, el imputado ingresó con violencia al negocio para robar dinero en efectivo, así como pertenencias de varios comensales, mismos que lo identificaron plenamente como quien los desapoderó de varios teléfonos celulares. En cumplimiento al protocolo de actuación policial, al detenido se le comunicó su derecho a guardar silencio, contar con un abogado y enterar a algún familiar de su detención por parte de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. El hoy imputado quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público en Iztapalapa, número 6.